Santa Fecino, arquitecto, artista plástico hace poquitos días, fue destacado como ciudadano de la ciudad de Santa Fe. Estuvimos dialogando con él en su trayectoria, porque eligió esta beta del arte, cómo se desarrolló su presencia en Estados Unidos y lo hicimos en Made, este lugar especial que tiene la ciudad de Santa Fe para la muestra de arte y diseño emergente. Carlos, terminando el año pasado te nombraron ciudadano destacado, ¿no? Sí, realmente fue un honor para mí que el Consejo Municipal me nombre como ciudadano destacado. Bueno, ¿cuáles fueron los atributos? ¿Por qué crees que te llamaron para esa mención? Bueno, los atributos que eso dijeron que era por el arte, no por arquitectura. Bueno, en tu trayectoria tenés un paso también por Estados Unidos muy importante, contanos eso. Sí, fue el año pasado y tuve la oportunidad de exponer en una galería muy importante en Nueva York. Bueno, ¿por dónde pasa tu arte? ¿Cómo nació tu necesidad de expresarte a través de la pintura? Bueno, ustedes saben que soy arquitecto. La arquitectura y el arte van de la mano. Pinté toda la vida y el medio que estoy pintando desde hace muchísimo tiempo es expresionismo, es neo-expresionismo. Bueno, te pudieron conocer como artista en esta galería que es muy particular en Santa Fe. Sí, para mí realmente es la mejor galería de Santa Fe porque es una galería de arte contemporáneo. Y creo que era única Santa Fe. Bueno, ¿cómo nace también tu necesidad de tener esta galería y de ser ya una marca registrada en Santa Fe? Bueno, nosotros con Josefina decidimos cambiar el estilo de vida. Ella es diseñadora gráfica, yo soy artista plástica y decidimos tener un lugar en común que albergara a todos los artistas emergentes contemporáneos santafesinos o por lo menos locales. Así que hace cuatro años largamos y bueno, el mismo público nos fue guiando hacia dónde estaban las necesidades y disfrutando de esto que estamos haciendo. Cada vez que se hace una presentación de una muestra, una apertura, la convocatoria es mayor. Sí, por supuesto. Ya tenemos un público que nos sigue. Es más, para este año estamos pensando en armar algún tipo de comunidad MEI. Nos tomamos justamente los meses de enero y de febrero para organizar la agenda. Ya tenemos anotados los artistas que quieren participar y los otros eventos, porque también tenemos una serie de talleres que se manejan durante todo el año, algunos que son fijos y otros que son espontáneos. Carlos, ¿cómo se proyecta tu año 2020 desde la profesión y desde tu faceta artística? Creo que va a ser muy bueno este año, porque el año pasado también fue muy, muy bueno. El tema arquitectura, el tema arte, pero este año va a ser mucho mejor, me parece.